Estaba Gonzalo, se acerca al auto, lo paga y entramos. Cuando entramos, era un patio chico, que estaba la familia, se para la mamá de Gonzalo, me dice, hola, soy Marisa, la mamá de Gonzi. Estaba el papá, estaban creo que tíos, primos, bueno, estaba toda la familia adelante. Entrabas, estaba la casa y en el fondo había como una reunión, o sea, una fiesta, ¿no? Estaban parlantes, música y demás. Me acuerdo que me prepararon un Fernet con coca, yo realmente no tomo alcohol. Entonces, en un momento estoy bailando y me empiezo a sentir mal, me empiezo a marear. Yo decía, no puede ser, si tomé solamente un Fernet con coca, es raro que un Fernet con coca te mareé tanto. Le mando un mensaje a Gonzalo por WhatsApp y le pongo, Gonzalo, me siento mal. Le pongo, tengo miedo, ¿me podés llevar a mi casa? A todo esto él no me contesta. Cuando yo voy al baño, busco mi celular también después, perdón, dejo mi celular ahí cargando. Y cuando entro al baño, estaba muy descompuesta, me lavo la cara y cuando salgo lo veo a Gonzalo. Eso fue una de las últimas cosas que vi. De ahí pierdo totalmente la conciencia y me despierto en la calle, o sea, en la calle, en la vereda. Yo vi tierra y yo estaba toda mojada. Y escucho gritos, empiezo a escuchar gritos, la hermana que me insultaba, que me quería pegar. Yo no entendía nada, no entendía por qué la hermana me quería pegar. Pierdo totalmente la conciencia porque no sé cómo llegué a mi casa. Después, en lo que yo pude ir recordando, sí me acuerdo haber subido las escaleras agarrándome. Me despierto a las ocho de la noche de ese día, o sea, que sería el primero, ocho de la noche el primero. Y bueno, me empiezo a mirar, empiezo a mirar que tenía hematomas en las piernas y no entendía qué había pasado. A todo esto, agarro mi celular y tenía un mensaje de Gonzalo. Que me ponía, ¿estás bien? Me puso. Y yo le pongo, no, ¿qué pasó? Me dice, ¿estuviste con alguien? Me dice Gonzalo. A lo que yo le contesto, imposible. Me deja de contestar y me llama la mamá de Gonzalo. Que claramente Gonzalo le pasó mi número porque ella no tenía mi número de teléfono. Me llama y textualmente me dice, hola mamita, soy la mamá de Gonzalo y Marisa, ¿te acordás de mí? Sí, le digo, Marisa, ¿qué pasó? Me dice, mamita, te violaron, ponete óvulos. Yo empiezo a llorar, a gritar, no entendía nada. Le digo, ¿cómo que me violaron? ¿Cómo que me ponga óvulos? La sospecha tuya es que hayas sufrido una intoxicación por droga, por sumisión, es decir, que te hayan colocado algo en la bebida y que después haya habido una situación grupal donde puede haber participado inclusive Montiel. ¿Esa es la sospecha que tenés? Sí, sí. Primero porque yo después de esto empiezo un proceso psicológico. Obviamente cuando te despertás estás drogado, obviamente te crees lo que te dicen y no sabes para dónde correr. Después empezás un proceso con medicación, con psicólogos. Yo empezaba a tener sueños, pesadillas, que las hablaba con mi psicóloga y ahí empezaba como a tener nubes. Yo le decía, mira, tengo una nube que me frustraba. Ella me decía, tranquila, porque esto es un proceso, vas a empezar a recordar. Y ahí fue cuando empecé a recordar muchos momentos, baches, de cuando me llevaban del brazo, cuando yo veía tierra. Me acuerdo mucho del olor que había en la habitación, que había como un olor a humedad. Eso me acuerdo muchísimo. Y sí recuerdo que estaba Gonzalo Montiel arriba mío y sus dos amigos. Que era uno más alto y el otro un poquito más petiso que él. Que se reían en la habitación y demás. Una vez...